Estimados suscriptores de Shop Store Nicaragua les saluda Joshua nuevamente tenemos aquí lo que es un trípode un trípode para celular como ustedes pueden ver en la caja dice para celular hay trípodes que son para cámaras profesionales hay trípodes que son de un tamaño mucho más grande de un metro metro y medio de medio metro pero este es para celular este es un trípode de mesa lo pueden utilizar también en la superficie del suelo verdad eso va dependiendo las fotos que ustedes vayan a tomar para que sirve un trípode bueno simple y sencillamente para que la cámara quede de manera estable una cámara estable pero si no lo quieren utilizar pues se lleva opción de uno ahora también en videoconferencia es bastante importante tener un trípode porque así pues no se nos está vendiendo la cámara cualquier movimiento mínimo se refleja en lo que es el vídeo si queremos estar con las manos desocupadas tal vez estamos viendo alguna vídeo o youtube o películas en cualquier plataforma pues el trípode bastante recomendable porque pues así nos mantiene desocupadas las manos estamos haciendo otras cosas ahora la manera pues de armarlo es súper sencilla él sólo ponemos aquí lo que es el porta celular no lo puede poner ahí está ahora si engasó hay que asegurarse que engase bien lo que es el torneo si no van a barrer lo que es el plástico del teléfono aquí lo ponen aquí ponen su celular el ancho que el celular tenga aquí ustedes lo van a ajustar ya sea si quieren una foto horizontal o si ustedes quieren una foto vertical entonces sólo simplemente ponen la cámara del celular de manera vertical y ya ponen su trípode las patitas son ajustables son ajustables traen cuatro medidas ustedes lo van a ajustar si lo quieren topado al topado alcanza una altura de 27 centímetros así es de tenemos topado y este pues no está topado sólo se ajusta es súper sencillo para armar si no tiene ciencia pueden escribir en nuestra página de facebook o en nuestro canal de youtube o más directo a nuestro whatsapp shop store nicaragua les saluda un poco más directo a nuestro canal de youtube o más directo a nuestro canal de youtube o más directo a nuestro canal de